El Pulquero Y que se sienta el callo, primo Nada más pa' que levante polvadera Y échale mi party Y en aguas calientes con la máquina del 7 O sea el 7 Y agarra el Pulquero Y nada más pa' que lo baile el chemita y le suba Y nada más pa' que levante polvadera Esos pinteros son flores Como un día Si irmá déme la otra copa porque Donde el polquero se acabó